Hola que tal amigos, estamos una vez más haciendo un video cover para todos ustedes con mi estimado amigo, compañero de la música, Charlie que nos puedes comentar Charlie de este espacio que nos dimos hoy, sábado, fin de semana ya que nos tuvimos un evento, así que cuéntanos Charlie Bueno para todos los seguidores de Jonathan, un agradecimiento mucho poder compartir estos momentos de música para así podernos superar poquito a poquito nada en especial pero ahí le damos con fe y para seguir adelante haciendo música muchas gracias, espero que les disfruten este cover que lo hicimos a lo natural y todo chévere así que estamos desde aquí, desde el estudio y productora musical desde Willie Sound Records, aquí así que para todos ustedes les presentamos una vez más de Jonah y Charlie saludos, suscríbete, comparte y dale like a este video lo bendito es esta Esta es una primicia Primicia En última generación 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 En última generación